Este lunes fueron recuperados por autoridades mexicanas 20 cadáveres de fosas comunes en el Valle de Juárez. Los cuerpos corresponden a hombres que van de 18 a 40 años de edad, que fueron encontrados en 15 fosas en un área desértica cerca de Ejido Jesús Carranza de Juárez. En un estado de descomposición de al menos dos años, autoridades presumen que la muerte de los hombres fue por asfixia, traumatismos y fusilamientos. Asimismo, estas muertes podrían estar relacionadas con el narcotráfico en la región. ¡Gracias!